Panelista en el seminario Memorias Políticas en perspectiva latinoamericana, la socióloga Elizabeth Yellin señala que las memorias son un campo de luchas y disputas por el sentido que se le da al pasado. El campo de estudios de memoria tiene un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, y una búsqueda de sentidos del pasado. En América Latina sí es verdad que como campo de estudios vinculado a pasados recientes de conflictos políticos violentos, de situaciones límite, se inició más alrededor de las dictaduras del cono sur. Pero eso no quiere decir que no sea importante estudiar y mirar todo el campo de memorias vinculadas con pasados muy anteriores. Y en realidad podemos hablar, Ludmila lo habla, de memorias cortas y memorias largas. Para mí lo importante conceptualmente es pensar que las memorias son presentes y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado, pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, es en función de un futuro, de un horizonte de futuro. Entonces lo interesante del tema es que se juntan pasado, presente y futuro en un mismo momento. Para nosotros empieza el trabajo a partir de las dictaduras de los años 70 y es también un momento en que en el mundo se empieza a trabajar, se amplía el campo de trabajo alrededor de estos temas. Ahora, la discusión filosófica sobre qué es memoria la podemos llevar para atrás hasta los griegos, no es nada nuevo. Los temas de memoria tienen historia. O sea, el sentido que se le da, porque la memoria al final, ¿qué es? El sentido que se le da al pasado. Entonces, eso que es presente, depende de la coyuntura del presente, el sentido que le vamos a dar y qué del pasado vamos a rescatar y qué vamos a silenciar. Eso es parte de la vida y de la historia. Para llevar adelante, o sea, una de las grandes innovaciones de la década de los 70 en el mundo fue la prevalencia o la entrada importante de la interpretación en términos de derechos humanos y violaciones a los derechos humanos. Gente victimizada, activistas desaparecidos, torturados, hubo siempre. El paradigma con el que se interpretaba era una lucha política con ganadores y perdedores. Ahí no se aplicaba la palabra víctima. La palabra o la noción de víctima aparece más que nada cuando se expande el paradigma de los derechos humanos universales. Porque entonces ahí lo que uno está buscando es las violaciones a los derechos humanos. Entonces allí, la persona cuyos derechos fueron violados, se convierte en víctima de una violación. A mí me preocupa muchísimo la desigualdad. La desigualdad de género era mayor. La desigualdad étnica yo creo que era mayor. Era la desigualdad del coeficiente de Gini entre ricos y no tan ricos y pobres. Entonces yo creo que ha habido transformaciones en un sentido más igualitario en algunas cuestiones de género, en algunas cuestiones del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. A mí me gusta conceptualizarlo en clave de desigualdades. Y desigualdades múltiples, desigualdades que no se resuelven, que son interrelacionadas, que no se pueden pensar en países o en naciones, sino que hay que pensarlos en términos globales. Porque hoy en día la mayor desigualdad que uno puede imaginar es el lugar donde uno nace.